Y pura fuerza rígida viejo, otro pedo viejo Radicamos en Saucetro, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos Polo blanco manejamos, para ser exactos, en cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando, como la perreamos Poco a poco, vamos avanzando Pónganse truchas chavalos, porque hay muchos semidiosos que nos quieren ver pa' abajo No se verá aquel día, cuando cae el compa chino, en la oficina lo agarraron Los azules lo rodearon, pues donde no les pusieron, sabían dónde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento, en su rampa, por la central, bien agustón chicoteado Una morra por un lado, cual desestres, es muy enamorado De los carridos originales viejo Mochiquilí, y jugó con la venga viejo, con JG Coro blanco va llegando, eso significa JG anda aterrizando En los andros cotorreando, JG a 6-6-Pay siempre lo verán brindando Pucana del 18, con el morralito, siempre por un lado La 45 pa' aquellos que andan hablando Con patino anda el tiro, con un cuchillo ya saben de lo que hablo Que guerrero de su estado, San Luis, en las lomas donde él fue criado Autopista 9-1, en su X-6 negocios andan arreglando O tal vez en su cámara lo verán paseando Compachino, compachino, váyanse arreglando Cuando nos vamos al velacho, a desfabelarme un rato Me despido, una junta yo les pido Abuelo viejo Y pura fuerza regla Subtitulado por Jnkoil